Trabaje vago. Columna de Mario Huertas para la Nación. Los incumplimientos de Petro, que ya son una constante, ratifican que esta administración, por sobresalto, no tiene un gran conductor cuya capacidad de trabajo solo se compare con la de los grandes hombres de Estado. La desidia de Gustavo Petro no solo es un mal ejemplo, sino una burla para todos los colombianos que trabajamos y quienes creemos por demás que el trabajo es una forma de dignificar nuestra existencia en virtud de una fuente legítima de ingreso. Ahora, más allá del populismo de querer reducir la jornada laboral o la edad de jubilación, lo que hay de fondo en todo esto que rodea una supuesta reforma laboral es una aversión por el trabajo, que bien se visualiza en la escasísima laboriosidad de Petro y en una errada idea del oso. Como es bien sabido, el trabajo es sinónimo de disciplina, y esta a su turno condición, sin en cuanón, para la obtención de resultados. Dicho de otra manera, los procesos exitosos aplicada para la gestión pública casi siempre tienen detrás de sí un modelo cuya pérdida de disciplina y un riguroso método de trabajo no diferencia de lo que pueda obtenerse por vía de un golpe de suerte o de cualquier otro tipo de artimaña. Ya era el petrismo duro y puro que la repulsión de sus dios sienten por el trabajo es una fina e inteligentísima digresión anticipadista. Una refinada reflexión económica y social que bien lo podría candidatizar para el próximo año a premio Nobel de economía ya que en su política paz total es un fracaso total, valga la redundancia. Aun cuando decía que el ELN se desmovilizaría tres veces después de que él llegara a la presidencia. Así, la visión que tiene Petro del trabajo encaja perfectamente en la teoría del decrecimiento económico tan dependida por esta administración. Casos de incumplimientos, inasistencias, desplantes y ausencias injustificables por parte del hombre del desgobierno, abundan. Lo de este fin de semana es más de lo mismo. Mientras el país demandaba una presencialidad sin excusa, a raíz de la crítica situación de desorden público que se vive en el corregimiento del plateado, a Gelo a Cauca, Petro salió con una incoherencia que no tiene explicación alguna. Digo incoherencia porque el viernes había dicho a través de su cuenta de X que no asistiría, gracias a una gripa, a una jornada que le costó al país 3.600 millones de pesos y que él mismo programó Colombia o Patriótica o PEI para, entre otras cosas, salir al paso al golpe de Estado que supuestamente se teje en su coma. La incoherencia se completa el domingo cuando escribió que por razones de seguridad no asistiría al plateado. Sin embargo, según algunos medios, Petro estaba en la casa de huéspedes adelantando una agenda privada. En el largo listado de carencias que tiene Petro para ser un genuino estadista está la de ser un trabajador disciplinado y metódico. Muchos han reparado en que un trabajador en condiciones normales no podría copiar el anodino, modelito de trabajo petrista, porque sería despedido por incompetente y pago. Por lo tanto, a Petro bien le viene la precesita aquella que ha hecho carrera durante los últimos años. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!